En este vídeo vamos a hacer la ensalada más refrescante para este verano. Hola Cocinacas, hoy vamos a preparar ensalada de verano de sandía y recuerda que al final del vídeo tienes la lista de ingredientes y te contaremos también el plato que publicaremos mañana. Vamos ya con la receta. Lo primero será cortar la sandía en tacos no muy grandes. En este caso hemos utilizado media sandía porque era una sandía bastante pequeña, pero si lo que encuentras son sandías grandes tendrás que partir solo media o un cuarto, lo que necesites. Después partimos la cebolla en rodajas. Echamos en un bol la sandía, cortamos por la mitad el limón y echamos por encima el zumo de una de las dos mitades y de la otra mitad del limón. Echamos la ralladura. Después echamos las aceitunas, el queso feta y la cebolla. Por último echamos un puñadito de pimienta, de sal y un chorrito de aceite de oliva. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la receta? Si es así, ayúdanos con tu like, compártelo con algún amigo o cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte nada de nada. Ahora sí, vamos con los ingredientes. El zumo de medio limón, la ralladura de medio limón, media taza de cebolla, tres tazas de sandía, media taza de aceitunas negras, dos cucharadas grandes de aceite de oliva, un puñadito de sal y pimienta y media taza de queso feta desmenuzado. No te pierdas los espaguetis vegetales con gambas o camarones que publicaremos mañana. Recuerda, en Cocina Casera un vídeo nuevo cada día. ¿Quién da más? ¡Chao Cocina Cas!